Hola que tal, Saluda aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo los mejores decks de farmeo Para poder sacar el máximo provecho a Bronk Stone Esta dejé para último porque creo que casi nadie quiere las cartas de Bronk, supongo Tal vez los Wynop, pero meh, hasta que salga yo creo que la siguiente caja Que tal vez traiga los Wynop, es cuando veremos si realmente son útiles o no Pero bueno, para los mejores decks La verdad es que no hay un deck super barato que funcione muy bien Menos el de Yuvel, el de Yuvel es el único que funciona prácticamente Y esto es debido a lo que tiene Bronk Este es su deck Lo único por lo que nos tenemos que preocupar en realidad son dos cartas El Joggler, que cuando ataca puede destruir la carta a la que está atacando Y el gatito, que puede regresar un monstruo a la mano Es por eso que se nos complica si usamos el deck de Claudianos, por ejemplo Pero sí se puede usar si tienes más de dos para arriba de las cartas de negación Para poder negar estos dos efectos y de hacerte de ellos Pero no voy a sugerir Claudians Porque se complica el juego inicial O sea, cualquiera de estos dos que te salga al principio Te puede quitar a tus monstruos, te los puede destruir, lo que sea Irte la complicando conforme pasen los turnos Va, entonces, primer deck Yuvel Oye, pero he visto que sí ataca con Joggler O he visto que sí me regresa el monstruo con el gatito Sí, pero no hay tanto problema Ya que tenemos al tercer Yuvel Así que decir, si te quitamos al segundo Yuvel Sacamos el tercer Yuvel No hay ningún problema Nos puede aguantar un rato Y para nuestro turno Volvemos a invocar al segundo Yuvel Por eso es que es muy importante Así como con Tori Usar sí o sí a Yuvel para farmear a Bronc Cuando tenemos nueve Yuvel Es muy sencillo Sacarlo rápido O sea, sacar un segundo rápido Y también tenemos nueve cartas destructivas Igual, muy fácil Tener una carta destructiva rápidamente Como final, como siempre Dragón de Montaje Y Espía de Shien Vámonos de una vez al duelo Porque ya he explicado este deck Vamos a ver contra Broncstone Nivel 40 Espero que me la complique Porque la otra vez Incluso lo farmeamos con Yuvel En un directo Y era una versión de Yuvel sin Yuvel Y no se le hizo difícil A ver si nos la complica un poquito Para que les dé el ejemplo De lo que deben de hacer Digo, es sencillo, pero sí Ah, ya, listo Ya tenemos todo Tenemos todo Lo bueno de Yuvel Va Y la Red del Fuego Efecto de la Isla Destrozamos a Yuvel Sacamos un Yaksha Efecto de Yuvel Sacamos al segundo Yuvel Prismático Y si queremos Podemos cambiar Con la habilidad A uno de nuestros Yuvel No hay ningún problema Cual sea Y GG Espero que me salgan los monos Va, el gatito Perfecto Gatito nos lo quita Perfecto Efecto Sacamos al tercer Yuvel Surprise Tiene que esperarse un turno Ahora Bronc tiene Dos cartas Que pueden revivir La primera carta Mágica Que se llama Iron Call Que pueden ver En la parte derecha Pero revive Sin efectos Y una carta Creo que de trampa O no me acuerdo Si es la última carta De magia Igual Revive Pero sin efectos Entonces no te tienes Que preocupar Porque reviva al gato O algo así Vamos a destruir Vamos a ir acelerando Vale A batallar el fuego Si porque quiero invocar A Yuvel Se me olvidó Se me olvidó Por completo Que tengo que invocar A Yuvel Así que Destruido Yuvel Efecto Yuvel Volvemos a invocar Al segundo Yuvel Podemos invocar De hecho Uno que brille Si es que tienen uno Que brille Pero si nada más Tienes uno solo No hay ningún problema Puedes volverlo a invocar Incluso desde el cementerio Lo puedes volver a invocar De hecho Este lo vamos a sacar Desde el cementerio Vale Terminamos turno Pum Espero que salga El Joggler también Vamos Joggler 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 Ahí está Las complicaciones Ambas complicaciones Eh What ¿Por qué no me destruyo? Este efecto Solo se puede usar Una vez Mientras esta carta Este boca arriba What ¿Por qué no me lo destruyo? Vale Ni idea de qué hizo Pero bueno Eh Activo efecto De me llamo Yuvel Simplemente para cambiar a Yuvel Y sé que sí lo hace Porque me lo hizo La otra vez Cuando estábamos Farmeando Sin Yuvel Entonces no entendí ¿Por qué lo hizo? Pero bueno Listo Se acaban las complicaciones Tal vez porque ya sabe Que tengo al otro güey Y ya es como que Meh ¿Para qué? Terminamos turno Y YG Lo más sencillo Siempre es Yuvel Vamos a este güey Tenemos todavía Don Yaxia Ok Tenemos otro Yuvel también Ahí está Puede revivir Sí Era la carta mágica La que puede revivir Pero como dije Revive sin efectos Tal cual lo pueden ver ahí Sin efectos Sus efectos son negados Pa Y la otra también hace lo mismo Revive sin efectos Recuerden también Tener doble isla Para que la otra isla Te sirva Para destruir a tu Yuvel Y sacar al otro Yuvel Vale Voy a tirar una a las islas Para no confundirme Ah Ya tengo la isla brillante Perfecto Planet of Pathfinder Desgraciadamente Ya no tengo otra isla Así que ya no puedo acelerar más Igual Como siempre Si tienen Brujas de la Selva Negra O Sangan Lo pueden meter Son cartas comodinas Ya que te pueden sacar Ya sea Yuveles O Te puedes sacar Las cartas destructivas El Yaksha O el Planet of Pathfinder El que tú desees Vale Terminamos turno Tiremos un Yuvel Así que hay que Conservarlo más alto De todas maneras Si nos destruye otra vez Al Yuvel 2 De alguna manera Que no sepa Sacamos el Yuvel 3 Que está en el cementerio Yuvel 2 Al cementerio Por cierto Para los que me preguntan Ey ¿Te van a contar La segunda vez Que invocaste a este wey? ¿Te van a contar Los puntos? La respuesta es no Solamente cuenta Una vez que toque el campo Ya después No importa Cuando lo invoques No importa Desde donde lo invoques Siempre va a ser lo mismo Nada más te cuenta Una sola vez Esos 200 puntos extra Entonces que dije Que si te dan otra carta Brillante Para que sepas diferenciar Puedes convocarla Y listo Turno final Turno final El dragón del montaje Con todo lo poderoso Que tengamos en la mano Se lo damos con El espía de Shein Toma mi dragón Activamos la isla La isla destruye Efecto Como ya invoqué El que es prismático Voy a invocar El que es brillante Como dije Para aprovechar Los brillos Yo voy a la tercera forma Y ahora si GG Bum Encillo y rápido El farmeo Y lo bueno es que El daño de efecto Que se le hizo Antes a Bronc Es de efecto Precisamente Entonces no perdimos Ese daño extra No perdimos Los puntos extra Por el daño de efecto Vamos a ver Prum 8500 Perfecto Como dije Daño solo por efecto Aquí está Entonces si Lo más sencillo Como siempre Yuvel salvando pellejo Vale Ahora si Vámonos Vamos a el segundo deck Desgraciadamente Como dije Antes al principio Ese es el único deck Barato Aparte Claudianos Claro Si es que te quieres arriesgar Que sirve contra Bronc Pero también Hay otros decks Que pueden servir Y déjeme ver Con quien lo tengo Ya ni se con quien lo tengo Ah si Con la cera Según recuerdo Aquí está Este deck Obviamente No es barato Este deck Requiere Una carta en específico Que es UR De caja grande Y es El Aleister Esta caja Digo Esta carta Viene en Dark Dimensions Lo bueno es que Esto es lo más costoso Porque las otras cartas Que salen de cajas Son La ciudad Megaroid La cual nada más Es una carta R Y viene en Waters Unite Pero también viene en Selection Box Y la otra carta Que es de caja Ahorita está en promoción Alliance Souls Creo que es la segunda Caja que puse Como recomendación Para los sobres A 25 gemitas El 50% Descuento en sobres Pero también viene en Selection Box Por si te sale por ahí Y listo Son las únicas cartas Que realmente necesitas De otras cajas Entonces si Quien tenga este deck Es muy recomendable Ya que es Super rápido Necesitamos 3 Aleister Y 3 reservas de fusión Para poder sacar a la Aleister Eso quiere decir Tenemos 6 Aleister Y también 3 Submarine Roids Junto con 3 de los Ciudad Mecorroids Es equivalente a tener 6 Submarine Roids El cual van a usar Para hacer la invocación De el cosito El cual no puede ser Ni seleccionado Ni destruido Eso quiere decir Que los dos únicos problemas Que teníamos con Bronc Se van Una vez que invoques A este wey Por eso es que ponemos Lo más posible de cada uno Yo nada más tengo 2 Por eso es que Solo pongo 2 Pero bueno Ustedes pongan el tercero Como combo final Vamos a usar A el vasallo Junto con El pasaje de estos tesoros Y doble ataque Unido Al último turno Vamos a invocar A otro monstruo Generalmente el Megaguelón Puedes invocar también Al purgatrio Pero Bronc nada más tiene Un solo monstruo de fuego Entonces es muy poco probable Que lo saque Especialmente Si aceleras muchísimo Tu deck Entonces Seguramente vas a sacar A este Y además que esto Lo hace más barato No necesitas otro monstruo UR De otra caja grande Y en lo que continúo Explicando el deck Más abajito Estará apareciendo La repetición Para que vean Como funciona Ahora Las últimas cartas Que no he mencionado Son El poder del guardián Esto simplemente Es para aumentar El ataque de tu cosito No es tan necesario Pero lo puedes poner Igual ponemos El noble caballero Esto simplemente Para sacar el poder Del guardián Poder acelerar Igual Si no pones Por el guardián No es necesario Puedes poner Más cartas de robo Y esto los pongo En caso de que Alguien quiera Nada más poner Un ataque unido Yo la verdad No lo considero Porque necesitas Si o si Sacar rápidamente Ese poder del guardián Y necesariamente Si nada más tienes Tres copias Más este Van a ser cuatro copias Entonces puede ser Que no te salga rápido Y puede ser Que no aumentes El ataque de tu cosito Por lo tanto Aún con otro monstruo No vas a poder llegar A los diez mil De ataque Y más Si al principio No se pone El modo de defensa De tu oponente Y con eso perderías Mil puntos Si es que atacas A un monstruo En modo ataque Entonces por eso Es que prefiero poner Doble ataque unido Y así Te olvidas de todo Así puedes acelerar A gusto Y así Tú puedes rellenar Con más cartas De robo Jarras de codicia Legada del yata Buena admin Lo que tú desees Y ya olvidarte también De los poderes Del guardián Claro Si recomiendo Por lo menos Tener uno O dos Por el hecho De que también Los monstruos De bronc Se pueden aumentar Lo bueno Es que al principio Puedes tener siempre En la mano El aleister Y ya si él sabe De que ok Por lo menos Tu cosito Tiene 3800 de defensa Y es imposible Que te lo supere Y listo Yo sé que este No es barato Y sé que hay otros decks Que también pueden usar cartas Que también se consideran meta Así como el aleister Pero esto lo pongo Porque a diferencia De otros decks Sabemos que por lo menos Aleister Va a sobrevivir Más tiempo Conveniéndose con otros decks Y pues si Siempre tiene Alguna forma de jugarse Por lo tanto Lo veremos De una o de otra manera Vale Ahora si Eso era todo Por mi parte Muchísimas gracias Por ver este video Espero les haya servido Todos estos farmeos Recuerden En la descripción También estarán Los farmeos De Kotori Y también El farmeo De Yuma Stral Ojo Todos usan Ayubel Así que si tienen Ayubel Pues es lo mejor Va Por mi parte Sería todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal Si no han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau